... ...fácil recorre Salamanca y llena de música sus rincones... ...en la Casa de las Conchas, Tomás Flores, director de Radio 3... ...ha analizado la situación del mercado discográfico... ...con los integrantes de Super Submarina. Realmente podemos disfrutar con creadores como estos que están acompañándonos en esta mesa... ...que hacen canciones que se traducen en que forman parte de nuestras emociones privadas y colectivas... ...que es lo bueno de la música, que te sirve para recordar las cosas que te pasan... ...y también para recordar y vivir junto a tus amigos o la gente a la que quieras momentos muy especiales. El hecho de que la gente se baja las canciones significa que puede que en un futuro vayan a verte en directo... ...que se la sepan, que les guste y que el fin de semana siguiente o cuando vayamos a su ciudad... ...se gasten X lo que cueste la entrada en vernos. Una persona que está en su casa con su ordenador y que incluso ahora lo está pasando mal... ...a fines de mes o para cualquier cosa, pues por lo menos agradecemos el interés... ...de que quieran escuchar nuestra música, aunque es verdad que lo suyo sería que la industria... ...volviera otra vez a remontar, que se vendieran discos, que la música volviera a tener el valor que debe de tener. La plaza de Anaya ha vibrado con la música de Meneo DJ. El artista guatemalteco ha sorprendido a todos los asistentes con su música tropical... ...que ha animado a bailar a más de uno. La plaza de Monterrey se convertía en un espacio de batallas, eso sí, de breakdance. En la que han participado cuatro grupos de B-Boys. Los grupos han rivalizado por llegar a la final, donde cada movimiento ha sido analizado por experimentados B-Boys. El cantante y compositor Mika ha ofrecido en fácil su primer concierto en España. Su particular voz y estilo le han convertido en un icono musical de culto. Productor y compositor ha traído Salamanca The Origin of Love, su disco más personal. El canto es